Jujutsu Kaisen regresó a Fortnite y tengo que decir que 5 de sus accesorios han sido puestos como exclusivos, al menos por ahora sigue siendo así, y esta es la segunda vez que vuelve Yuji y sigue estando exclusivo todo lo que les voy a decir, te quedamos en esa aula, ya les voy a decir eso, pero primero quiero decir que es la primera vez en la historia y es un momento histórico que ambos chipotes chillones, el animado y el original Chipotle en Colorado están en Fortnite, ambos juntos al mismo tiempo, esto es altamente histórico, tengo que decir, altamente histórico, así que si van a conseguir este chipote chillón o este chipote chillón, recuerden usar el código 8.0 y apoyar directamente al canal, que apoyan directo todo lo que hago aquí día con día para conseguir más skins, mostrar diferentes cosas y hablar de todo lo exclusivo que les voy a hablar a continuación, porque gracias a ustedes es que pude conseguir en su momento el mini pase de Jujutsu Kaisen, así como actualmente está el mini pase de Piratas del Caribe, y quiero que tomen nota gente, porque si hay alguna cosa del mini pase de Piratas del Caribe que les interese, existe una oportunidad, posibilidad de que no vuelva en un largo, largo, largo tiempo, estoy de acuerdo y mucha gente me va a decir, oh pero el ton, el pase dice que puede llegar a la tienda, que algo pueda llegar a la tienda, no quiere decir que algo vaya a llegar a la tienda, o que algo vaya a llegar pronto a la tienda, o nunca a la tienda, solamente es una opción, que si Epic quiere lo hace, si Epic quiere, no lo hace. Ok, quiero dejárselos muy claro, porque quedan solo 3 días del mini pase de Piratas del Caribe, así que si les interesa algo de aquí muchísimo y están con la duda, gente, son solo mil pavitos, vale totalmente la pena. Ahí se los dejo, código 8 de CR, entonces, ¿qué es la situación? Pues bueno, vamos a ver los packs que están aquí, van a ver que está el lote de Yuji Itadori, que incluye ambos Yuji's, el pico, el cuchillo de cazademonios, el emblema Jutsu Kaisen en el papel, y la mochila del oso. Ok, luego tenemos el lote de Satoru Goyo, que incluye la skin con sus estilos, y lo que sería la mochila de Goyo, que son los cubitos de azúcar. Luego tenemos el lote de Megumi, con dos gestos, el del perro y el del elefante, además del lobito este de mochila, y el pico de Megumi. Y además tenemos el lote de Nobara Kugisaki, que es obviamente el chipotichillón afamado, y además también la mochila respectiva de ella, que es esa muñeca Udu. Y eso es lo que tenemos que existe en Jujutsu Kaisen actualmente en Fortnite. Pero hay un montón de cosas que están fuera. ¿Se han dado cuenta? Pues bueno, empecemos por los gestos, por ejemplo. Si vamos aquí y buscamos Jujutsu Kaisen, ¿dónde está energía maldita? ¿Cierto? ¿Dónde está el técnica de sombras de sapo? ¿Cierto? Ahora, también en esto contarían todos los emoticonos, sprays y cosas que están viendo aquí. Y estoy de acuerdo, gente. Todo eso también contaría. Pero todas estas cosas son más relativas, porque casi nunca hay sprays en la tienda. Y si es que hay un spray, vendría como parte de otra cosa, etc. Así que es muy difícil ver estos de vuelta. ¿Podrían volver? Sí. Pero muy probablemente no vuelvan. También. Además que varios de estos fueron de otras cosas, como este de Saturugoyo, por ejemplo, fue de un torneo. No recuerdo. Creo que el otro que fue de un torneo también fue este lobo, si no estoy recordando mal. Igual que una pantalla de carga. En fin, esas cosas las voy a ignorar un poco. Pero más importantes, como les digo, técnica de sombras de sapo y además también energía maldita. Son dos gestos que en ningún lado se pueden encontrar. Y eso no es todo. Aparte, eso tenemos dentro del menú de personajes. Tenemos al sapo, que es el pozo sin fondo conocido, que es como se llama esta mochila. Que no ha vuelto nunca. Es más, vuelto no es la palabra. Nunca ha llegado a la tienda. Solo ha estado en el minipase de batalla, que es el sapito este con las alas. Aparte de eso, también tenemos un ala delta, que es nube, que tampoco nunca ha llegado a la tienda del todo. Solo estuvo en el pase. Tomen en cuenta, si queríamos trazar otra vez la comparación con Piratas del Caribe, esto es como el Perla Negra. Literalmente es la misma cosa. Se conseguía de la misma manera. Uno hacía retos. Después de cumplir cierta cantidad de retos, uno lo desbloqueaba. Todo es igual. Así que, ahí se los dejo, gente. Perla Negra es bastante épico. Aunque igual el Perla Negra ni siquiera es de paga. Así que eso es gratis en frente de hacer los retos. No sean vagos. Es gratis. No lo dejen ir ahorita, gente. Aunque también, de manera inversa, quiero decir que, por ejemplo, Shenlong de Dragon Ball sí que ha llegado de vuelta y estuvo en un minipase, en el primer minipase que existió. Así que, digo, sí han habido casos en los que sí, pero no es una garantía que sí. Tenemos la mochila, el ala delta, los gestos y el papel. El papel que se llama flujo de energía maldita, que a mí me parece los mejores papeles únicos. Es tan diferente porque si no se están dando cuenta de lo que están viendo ahorita, lo único que este papel cambia es la parte de al frente. La energía maldita, el flujo de energía maldita, literal, es lo único que le está agregando al arma. Quiere decir que si el arma fuera toda roja, por ejemplo, de fondo, se vería todo el arma normal, rojita, y encima el flujo de energía. Entonces, lo que están viendo es la estructura base normal de cómo el arma se ve y solo se le agrega la energía maldita en la punta del arma. Es súper cool. Este es un papel, de hecho, hablando de My Hero Academia, que volvieron a la tienda por lo de que se acabó el manga y demás, este es un papel perfecto para la skin de Davi. Si ustedes lo tienen, hagan combinación con eso, que es increíble. Pero sí, es un papel que es súper único y tampoco ha vuelto. Así que sí, todas estas cosas se han convertido en cierto modo y, pues, literalmente en exclusivas. No hay manera de tenerlas si ustedes no hicieron el minipase de Jujutsu Kaisen en su momento. Y si son súper fans de la serie, pues estoy seguro que les hará falta alguna cosa que otra. El Aladelta particularmente puede ver que dificulte cosas de encontrar mezclas, los entiendo. Pues es un poco lo que es, pero todo eso se ha hecho súper exclusivo con el tiempo. Así que ya veremos. Puede que en un futuro tengamos un paquete de objetos de Jujutsu Kaisen que incluya al zapito, el gesto del zapito, la energía maldita, el Aladelta, todo como en un solo pack. Podría verlo, digo, ya que son varias cosas, pueden hacer como un solo pack de accesorios. Pero, pues, ya ha vuelto Yuji, que fue el del pase dos veces y no ha existido tal cosa. Es un poquillo preocupante, esto es lo que voy a decir para que en el futuro regresen. Pero, quién sabe, de momento se han hecho exclusivos. Así que como última advertencia, tres días antes de que acabe el minipase, tienen tres, dos días, siete horas, veintiocho minutos, dice ahí arriba a la izquierda. Terminen sus misiones. Mínimo terminenlo gratis. Y si quieren un extra, lo de paga tampoco estaría mal que lo vayan resolviendo. Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima, piratas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.